¿Qué onda? ¿Qué onda? Mi racita, mi barrio querido. Espero que se encuentren bien y no me ven. ¿Por qué será que no me ven? Pues porque les traigo una pequeña sorpresa, sorpresa, regalito, como le dicen, como le conocen. Y es que, pues, estuve hablando con mi primo y me mandó un pequeño obsequio para que, pues, para que me sintiera yo en casa en Robay y todos me reconocieran. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Los dejo esperando un rato? A ver. No, ya, 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 ya. Chale, chale, chale. Ahora sí les muestro cómo vengo vestido. Me regaló un pequeño traje. Así es. Así es, nada más. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ahora sí, parezco un Saiyajin como mi primo. Pero bueno, lo que me distingue a mí, ahorita les muestro, es que... Pues, yo tengo mi... Aquí ya saben, mi... Mi pequeño... unos cuernitos de reno porque se acerca la Navidad. Y aquí tengo también abarrado mi cinta como Cobra Kai. Entonces se preguntarán... No, parezco mi primo. Tal vez, pero soy más chaparrín. Ya lo saben, chiquito pero picoso. Pero bueno. Ya dejé apestando mi cama. Me voy a dar un baño. ¿Cómo ven? ¿Les gusta el atuendo? Un pequeño Saiyajin. Así guapo, atlético, como yo. No hay dos. Y mis cuernitos para festejar la Navidad. Bueno, todavía no es, pero ya se acerca. Pero bueno, sin más que decir. Hoy vamos a... A conocer a gente. Es más, voy a escribirles. Porque no hay muchos conectados. A ver qué dicen. Este... Que... Transita... Locos. A ver si contestan. Es más. Vamos a verlos. Vamos a guacharlos. Vamos a molestarlos. Pero primero voy a comer algo. Porque me estoy muriendo de... De hambre. A ver. Vamos a ver que nos cocinamos. Un taco, ya saben. Mexican Power. Puta. No tengo, tengo que ir a la... Al mercado. Pero bueno, vamos. Vámonos, vámonos. Me estoy muriendo de hambre. Voy a comprar al supermercado. Unas cositas. Y vamos con la... Con la Cheyenne. Para presumir. Vámonos, vámonos. Vaya, vaya, vaya. Confiar. Están durmiendo. Chale. Chale. Duermen de día. Y trabajan de noche. Qué raro. Yo allá en Brooklyn. Allá en Brooklyn nada más trabajaba a mediodía. La otra me la iba con mi raza al barrio. A representar. ¿Dónde está? El supermercado. Voy a dar una cuenta ilegal. Que fíjense que... Que estoy hablando con mi primo. Y me estuvo encantando que posteriormente trabaje para la justicia. O sea, para polis. Polis man. Para el señor justicia. Aquí está. Voy a estacionarlo por este lado. Y... Buenas, doña. Buenas, don. Vamos a ver qué tienen. A ver. Vamos a comprar un poquito de... De papas. Fruta. Fruta. También este... Cereal. No, no debe faltar cereal. Y leche. Leche, tengo sueño. ¿Cómo que sueño? Si es rete temprano. ¿Cómo que sueño? No puede ser. Bueno. Vamos a llevar esto. A ver, cómprese, don. Cómprese, don. ¿Cuánto es? Sí, treinta y cinco. Échale. Échale. Vamos a... A... Vamos a comer algo. Si no sabes, calla. ¿Cómo? A ver. Ostate. Tranquilo. Oh, locos. Se están ofendiendo. No quiero tener problemas, pero si quiere problemas, los va a buscar. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Órale, pues. Voy a calentarlo. Órale, pues. Como quieras, quiero. Y soy niña. Ah. Oh. Échale. Échale. Lo... Sorry. 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 Damisela. Sorry. Sorry, damisela. A ver qué dice. Échale. Pero bueno, a ver qué pasa. Échale. Vamos, ¿dónde está? Ah, aquí está lo de la... Lo de la comida. De este lado. Voy a ponerlo por acá. A ver, ¿qué dice? Lo voy a escribir. Yo soy el Bonifacio. Bonifacio. El Boner. Para los amigos. Ahí está. A ver, a ver qué dice. Pero bueno, vamos a comprar algo. Buenas. Deme su mejor hamburguesa. Eso. Ah, que voy a retirar mi dinero al banco. Se me estaba olvidando. No me lo vayan a robar. ¿Y luego qué quieren que haga? Pero bueno, vamos a pedir otra burger. Una más. Una más. Tómele. Disfrútele. Sale, vámonos. Vámonos, vámonos. Ahí está. Ya terminé. Y ya me fui. Ey, bájate. Yo manejo. Quién sabe con qué están hablando. Pero bueno. Vámonos al banco. Probablemente, como soy muy, muy amable. Como soy muy buena onda. Que esté regalando un poco de money y de cash a los suscriptores de Pachoncito. Pero, pues seré en un video donde nos juntemos todos, ¿no? Donde nos vicentiemos. Donde convivamos. Donde conbebamos. Ah, no es cierto. No, no, no. No, no. Nadie, nadie bebe acá. 30. Órale, échalo. Bien, todos. 119 mil. Muy buena. Muy bien, muy bien. Dinero. Es más, vamos a poner más. A ver, vamos a ver este. La inversión por ahora no puede ser superior a 30 mil. Vamos a dar. 20 mil. 200, 2 mil. 20 mil. Y vamos a ponerle para 5 días. Pues dale. Vamos a darle, vamos a darle. A ver qué dice. A ver, la inversión del día no puede ser. No importa, vamos a darle. Ahora sí. A ver. Salida. Te voy a quitar de la lista. No sé a quién le están diciendo. Tal vez a mí. Pero bueno, no importa. Si quieren problemas. Bonifacio está a la orden del día. Pero bueno, no sé qué pasa. Vámonos. Vamos a visitar un poquito la ciudad. Porque ya tiene mucho que no la he visitado. Y la verdad. No he visto a amigos, a nadie. O será porque me conecto muy tarde. No lo sé. Al rato trabajo de taxista. O tal vez trabajo de otra cosa. Pero igual ahí voy a la disco a ver qué hay. ¿A dónde vamos? Ah, que vamos a visitar a los vecinos. Vaya, vaya. Yo no conocía que había este lugar. A ver. Aquí puedo venir con amigos. Vamos a ver qué hay de bueno por acá. Un tronco. Pues sin nada, un tronco. Yo soy Cobra Cabay. Cabay. Cobra Kai. Pero bueno, vamos a ver. Ahora estoy chiquito. Si entro, la última vez no entraba. Que diga mi primo no entraba. Aquí para hacer la fogata. Para platicar de historias. Historias oscuras. Historias negras. Historias de terror. De miedo. De esas que a uno no le gusta. Miren, aquí está el water. Vamos a ver el WC. El baño. El, como le dicen en México. El Kaderiux. Pero bueno. Vamos a seguir. Me veo chistoso corriendo. Pero así es el entrenamiento de Cobra Kai. Listo. Por lo que veo no hay mucha gente conectada. Vamos a ver. No, pues no hay nadie conectado. Vamos a seguir. Por el rumbo. Por el destino. Vamos a las casas de los vecinos. Es más, vamos a ir a comprar. A ver. A ver, a ver. Igual y... Me encuentro por ahí unos trabajadores eficientes o ineficientes. 10, 4. Ya hasta me lo estoy creyendo como si fuera policía. Pero bueno. Vamos a ver que hay. Ya saqué mi dinero del banco. Mírelo. Pero no vengo tan... Tan chévere. A ver. Vamos a ver que hay. No hay nada de música. Les voy a enseñar mis mejores pasos del Cobra Kai. A ver. Vamos a ver. No, no me sale nada. No puedo hacer pasos o qué. Ahí está. Pónganme la del Chuntaro. Tararán, 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 tararán. Este es el Chuntaro Style. Sangre por sangre. Sangre de mi sangre. Vamos a ver cómo dice. Esto se pone. Rete. Bueno, miren. Está bailando bueno. Está bailando bien. Muy buen baile. Voy a ponerles. Bailan muy bien. Pero aquí el rey es uno. O sea, pues yo. Pues aquí yo. Mostrando mis pasos. Entonces hay allí. Pero bueno, vámonos. Esos carros son padres. A ver cuándo me compro uno de esos. A ver. Pensé que había un loco por ahí. Hay que tener cuidado porque luego se pueden quitar tu nave. O sea, tu auto. O sea, tu carro pues. Para que me entiendan. Pero bueno. Pues hoy quería nada más recoger mi dinero al banco. La verdad. La mera verdad. Y posteriormente quiero este. Me tengo que ir. Mañana podemos jugar si tú unes. Ah, vale. Pensé que me estaban invitando a mí. Chale. Chale. Que agüite. Que agüite. Pero bueno. Como les decía. Este. Voy a estar publicando. Bueno, yo no. Mi primo pachacito va a estar publicando. A qué hora voy a conectarme. Para jugar con ustedes. Y pues. Los conozca, ¿no? Porque el Bonifacio pues. Quiere hacer amigos. La mera verdad. Pero bueno. Vanita. Espero que les haya gustado este videíto. Yo me despido. Soy el Bonifacio. El Guapo. El Querovín. El Todas Mías. En Mil Amores. Sin más que decir. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Órale. Bye. Miren ese lugar. Cuídense. Bye. 10.4